Los números complejos Si usted quiere resolver la ecuación x cuadrado igual a 1 por supuesto las soluciones son x igual a 1 o x igual a menos 1 x cubo igual a 1 solamente tiene una solución x igual a 1 x cubo igual a menos 1 tiene una solución x igual a menos 1 verifíquelo que es solución El problema se presenta cuando quiere resolver x cuadrado igual a menos 1 puesto que sabe que para todo número real x x cuadrado es mayor o igual que 0 es decir no negativo no puede dar negativo en los números reales esa ecuación no tiene solución en los números reales Los matemáticos encontraron muy importante asumir la existencia de un número que se llamó i lo llamaron el número imaginario i porque tenía la propiedad de que i al cuadrado daba menos 1 o da menos 1 o sea que es solución de x cuadrado igual a menos 1 y al crear ese ente matemático resolvieron una cantidad de problemas a los cuales no me referiré Veamos ahora las propiedades del número imaginario i Digamos para comenzar que i a la 1 es i i al cuadrado por su propia definición es menos 1 i al cubo si extendemos las operaciones de los números reales a este nuevo campo que se llama el de los números complejos sería i al cuadrado por i según las reglas del álgebra de los números reales pero ahora estamos en el campo complejo y sabemos que i al cuadrado es menos 1 y da menos i y a la cuarta se podría calcular como i al cuadrado por i al cuadrado sería menos 1 por menos 1 y daría 1 y aquí se nota lo que va a ser la característica cíclica de las potencias de i i a la 1 es i i al cuadrado es menos 1 i al cubo es menos i i a la cuarta es 1 note esto las finalizaciones del cálculo y cuando va a ser i a la quinta le aparece por ejemplo i a la 4 por i y esto le da 1 lo acaba de calcular por i y esto le da i y usted nota que si coloco aquí un número 1 aquí aparece el mismo resultado i a la 6 igual a i a la 5 por i acabo de calcular de i a la 5 de i por i de i al cuadrado y ahora me da menos 1 y aparece el mismo resultado que habíamos calculado arriba o sea que i a la 6 corresponde a i al cuadrado i a la 7 podríamos decir que si a la 6 por i y me da menos 1 por i me da menos i que exactamente es el tercer resultado alcanzado arriba i a la 8 daría i a la 7 por i a la 1 o i a la 7 por i y daría menos i por i daría menos i cuadrado menos menos 1 porque i cuadrado da menos 1 y daría 1 y aparece el cuarto resultado de arriba esas características cíclicas de las potencias de i a la n potencia 1 potencia segunda potencia tercera potencia cuarta nos permite fácilmente calcular cualquier potencia de i por ejemplo la 10 calculando la posición que tendrían según el exponente la posición que tendría según el exponente sería la 10 pero como esto es cíclico haga esta división y le queda 2 o sea que i a la 10 es i a la 8 por i a la 2 y este i a la 8 que está acá es un 1 da i a la 2 igual menos 1 note que este fue un 1 ahora calcule i a la 13 dividir 13 entre 4 le da 3 le queda un 1 y esto le da 12 i a la 12 por i pero i a la 12 también le va a dar 1 puesto que lo puede calcular como i al cuadrado a la 6 que aquí está por i esto es menos 1 a la 6 esto da una potencia positiva esto es una potencia aparte de menos 1 le da 1 y luego le queda i como ha dividido por 4 cuando ha dividido entre 4 le aparece i a la 4 por 3 por ejemplo en el caso pasado esta parte de acá y luego aquí le queda por i a la 1 que es este exponente y eso le da 13 pero este i a la 4 es i al cuadrado al cuadrado y i al cuadrado es menos 1 luego esto le queda menos 1 al cuadrado que le da 1 y como está el cubo reproduciendo todo termina con i a la 1 y por lo tanto para calcular la potencia de i a la 13 en este caso la potencia 13 basta con calcular i al residuo y así sucede siempre este es el residuo veamos el caso de i a la 214 ahí le da la división es lo mismo que i al cuadrado cosa que le da menos 1 cualquier potencia de i se puede calcular así recuerde que cualquier potencia positiva n de i se puede calcular dividiendo entre 4 y al hacer la división por el algoritmo de la división le da que n es igual a 4c más r luego i a la n es igual a i a la 4c más r igual a i a la 4c por i a la r al residuo y esto es i a la 4 elevado a la c por i a la r o r y este i a la 4 siempre da 1 compruébelo 1 la c por i a la r y termina dando i al residuo simplemente divida calcula el residuo de la división y eleve la i a ese residuo esa es la respuesta